Cafetería de la Panificadora S. Mesón, el único lugar donde puedes encontrar la más amplia variedad de tostadas y sándwiches, en especial el famoso sándwich cubano, de lambí y el completo. Además, pizzas completas o por pedazos, jugos naturales y helados. Laboramos de 8 a 11 de la mañana y de 5 a 10 de la noche, de domingo a viernes, y los sábados en horario corrido. Estamos en la Plaza La Turística, al lado del Puente Seco, próximo a la Universidad O.M., Cafetería de la Panificadora S. Mesón, con teléfono 809-970-0174, donde solo utilizamos productos de calidad, con higiene y rápido servicio. Aproveche nuestra oferta en pizzas, compre una y lleve otra completamente gratis. Desde el año 1968, Galerías Torres es el epicentro del buen vestir. Ven a Galerías Torres y visiten el segundo nivel, el departamento para damas, con la mayor variedad de ropa exclusiva, zapatos, carteras y todo para la mujer de hoy. En nuestro departamento para caballeros, chacabanas en todos los modelos y colores, zapatos de las más reconocidas marcas y todo lo que necesite el hombre de siempre para destacar su caballerosidad. También área de ropa para niños, en Galerías Torres tenemos todas las líneas de perfumes para ella y él. Recuerde que en telas nadie los gana. Y tenga bien presente que en mercancías de calidad, Galerías Torres es actualmente la que más barato vente. Galerías Torres, Veler 46, 809-586-2166. La agencia de cambios cruza, al dinero por su dinero. La agencia para comprar o vender euros, francos suizos, libras esterlinas, dólares canadienses y norteamericanos. La agencia de cambios cruza. Los de mayor experiencia, con el mejor servicio y el mejor precio. 12 de julio 33, con parqueo vigilado. Teléfono 586-9067. La agencia de cambios cruza, al dinero por su dinero. La agencia de cambios cruza, al dinero por su dinero. A la hora de comprar sus medicamentos, nuestra población prefiere las farmacias del grupo Farmamida. Farmacia Ripple, teléfono 809-970-0370. Farmacia Dolores, teléfono 809-7586-2427. Y Farmacia Farmamida, Antigua Santa Teresa, teléfono 809-970-0621. Presos justos, seriedad, profesionalidad y un estricto control. Para ofrecerle a nuestra gente medicamentos 100% confiables. Aceptamos todos los seguros ANS y dedicamos un eficiente servicio a domicilio. Junto de Farmacias Farmamida, su salud, su confianza. Y de Lisa Centro tiene para ti grandes especiales en todos nuestros departamentos. Contamos con la mayor variedad de textiles para el tapizado de sus muebles, cocinería, cubre camas, vehículos, soldos y servicio de acolchados. Los mejores precios en colchas espumas y barra para cortinas, aquí lo tenemos. ¿Te enteraste? En de Lisa Centro acabamos de inaugurar en el segundo nivel nuestro nuevo departamento de textiles para la confección de vestuarios, uniformes, ropa casual y de fiesta. En Puerto Plaza, de Lisa Centro, el tapicentro más grande y completo de la zona norte. 8-0-9-9-7-0-4-4-4-4. De Lisa Centro, de Lisa Centro, de Lisa Centro, de Lisa Centro, de Lisa Centro. Síguenos en Facebook. Estamos en Gallia Sport en la 27 de febrero para llevarles una muestra de los artículos que tiene García Liriano Sport en sus diferentes disciplinas deportivas. También vendemos trofeos para los campeones. Aquí compran hasta los extranjeros. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué es más barato que para allá afuera? García Liriano Sport, 27 de febrero. Teléfono 809-320-7441 en Puerto Plata. Teléfono 809-320-7441 en Puerto Plata. Teléfono 809-320-7441 en Puerto Plata. No esperes más. Venga, óptico viedo, más que óptica. Procesadora, la nueva opción. Te ofrecemos una selección cuidadosa de las más variadas, frescas y finas carnes de calidad al por mayor y detalle. Por supuesto, a más bajo precio que en las demás. Contamos con un servicio a domicilio eficiente y un equipo profesional para darte una atención personalizada. Abrimos en horario corrido de 6 de la mañana a 7 de la noche y los domingos desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Visítanos en la avenida Antonio Inver Barrera, Antigua Isabel de Torres, en el Mercado Nuevo. Teléfono 809-261-1614. Procesadora, la nueva opción. Somos precios, frescura y calidad. El programa de diálogo abierto de la fecha. Hoy se cumplió lo que se había vaticinado en Brasil, que fue la institución de Dilma Rousseau como presidente de esa nación. De un total de 81 miembros del Congreso, 60 votaron en contra de Dilma Rousseau, con ello destituyéndola y comprimando la presidencia a Michel Temer hasta el año 2019. Estará en el poder Michel Temer, que hoy releva infusiones ya de manera oficial a Dilma Rousseau. Los brasileños o los brasileiros, como usted quiera entender, así ya tienen un nuevo mandato en la persona de Michel Temer hasta el año 2019. Al fin y al cabo, se acabó lo que se daba en cuanto a los brasileños. Buenas tardes, plaza Garza, buenas tardes. Sí, buenas. Ajá, dígame. No, es para decirte que se oye como un eco, no se oye bien. ¿No qué? Se escucha como un eco, no se escucha bien el programa. Muchas gracias, vamos a corregir, estamos haciendo reajuste técnico aquí en el canal y esa razón por la cual se oye un poco en eco. Eso me recuerda a Santiago Rosano, eco, eco. Es hip paredes, la cien, cien, cien. Porque ya estamos corrigiendo eso. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Gracias, amigo, está siempre atento ahí. También hoy, CENASA cumple 14 años, Servicio Nacional de Salud, CENASA, 14 años de su fundación en República Dominicana. A la fecha, ha habido trabajando de manera continua a favor de la sociedad para hablar sobre esta época de CENASA. Hubo encuentro hoy con las directoras regionales, tanto de Santiago como de Puerto Plata, la ingeniera María González y la licenciada Xiomara Gómez, los cuales definieron un informe por el menorizado de lo que viene haciendo CENASA a favor del régimen contributivo y régimen subsidiario en la República Dominicana, básicamente en la zona Santiago y Puerto Plata. Y la licenciada, la ingeniera María González, hablando sobre ese sentido. Ha sido todo un mes, aniversario, por sus 14 años, CENASA ha desplegado una serie de actividades en las que también está incluida este encuentro con las personas comunicadoras y forjadoras de opinión de la provincia. Hoy aquí vamos a compartir, vamos a explicarle los avances que ha tenido el Seguro Nacional de Salud a nivel de la región 2. La región 2 de CENASA está compuesta por las provincias Santiago, Espaillat y Puerto Plata. En la provincia de Santiago me encuentro yo, con asiento en la oficina que está ubicada en Plaza Bellas de Ramón, pero aquí en Puerto Plata se encuentra la encargada Xiomara Gómez a cargo de la oficina que está ubicada en la calle... La calle Camino Real, en Plaza Caribe Sur. Plaza Caribe Sur. Ahí estamos para brindarle la calidad y el trato humano que nos caracteriza a la familia CENASA. En esta oficina de Puerto Plata se brindan servicios de sección de documentos para trámite de alto costo, afiliación de titular, afiliación de dependientes, impresión de carnet, en fin. Todos los servicios que se ofrecen en la oficina regional también se ofrecen en esta oficina provincial para que el afiliado tenga los servicios más cerca de él. La idea de esta oficina es acercar los servicios a nuestros afiliados, estar más cerca de nuestros afiliados y poder brindarles con calidad y oportunidad del servicio. A la hora que un afiliado necesite cualquier servicio, no tenga que dirigirse a Santiago. Y también recibimos las reclamaciones de servicios prestados por los médicos para posterior pago. En esta provincia también damos seguimiento a las quejas y sugerencias, tanto de nuestros afiliados y los prestadores de servicios. A nivel de la región, SENASA cuenta con más de 405.000 afiliados en el régimen subsidiado y unos 54.300 afiliados para el régimen contributivo. Estos afiliados están distribuidos en las diferentes provincias y municipios sucesivamente. SENASA también ha implementado, como le hablaba de las novedades, dentro de las novedades, en el marco de lo que ha sido este 14... Las palabras de la ingeniera María González, durante el encuentro con la prensa, SENASA hoy en esta ciudad de Puerto Plata, donde hay un formato de menorizado de trabajo que hace a favor de todas y todos en esta provincia. Banca Guptieres, la que nunca falla es Banca Guptieres. Con teléfono, 1970, 14 y 9. Para los messieres, 1970, 14 y 9. ¿Por qué sol? Para todos y todas. Banca Guptieres, la que nunca falla. Si hay problema, vaya del boni, porque el boni tiene de todo. Filete de mero, melusa, carita, panamal, puli, pulambi, langote y cola, pero de langota. Además, mariquito pequeño, para gente grande. Y mariquito grande, para gente pequeña. porque a lo pequeño le gusta lo grande y a lo grande lo pequeño el boli con teléfono para servicio domicilio 121050 abierto de 7 a 11 de la noche boli, te espera siempre el próximo de la iglesia, te beso, corre por tu plata el boli, no hay problema Banco Orlando juega seguro y cobre con mucha garantía por siempre Banco Orlando que es la confianza del pueblo con teléfono 1216428 Banco Orlando si sabe inglés y quiere trabajar una vez llame ahora a King Call Internacional al teléfono 809-121-6811 en King Call Internacional quieren personal que sepa hablar inglés llame ahora 809-121-6811 Buenas tardes Buenas tardes Dígame joven Le hablo a José de aquí del proyecto Montemay José ¿Cuál es motivo de su llamada? No hay pista hoy yo lo aviso ahorita yo lo aviso yo lo aviso yo lo aviso mire hoy fue enviado a juicio de fondo nombrado Eduardo Torres de Apodo de Morenaje este joven es una cosa de la vida este joven el día 5 de marzo de este año conducía una motricleta y se produjo un choque próximo a la entrada teleférico de esta ciudad pero a él le acusan ahora de que intentó atracar a la gente ahora él conducía una motricleta y se produjo un choque con una jifeta ahora le acusan a él que intentó atracar a la gente y está preso por eso hoy en el juicio preliminar y el juez de instrucción lo envía a juicio de fondo en base a los argumentos esgrimidos por la parte civil en este proceso lo que entonces se entiende que irá a juicio de fondo y allí se determinará si el culpable no se siente el joven Eduardo Torres de Apodo de Morenaje mire él chocó él conducía a música él chocó con una jifeta entonces él acusa que intentó atracar a la gente mire entonces está como loco si hay choque de un motor entonces lo acusa él de intentar atracar pero bueno ya será determinado el colegio de otro plato de los jueces que tendrán a bien saber si es culpable o inocente de la acusación que pesa en contra de Eduardo Torres el Morenaje eso ocurrió el 5 de marzo de este año próxima entrada principal de Teleférico de Puerto de la Quiebre llame ahora se van a dar un pollo horneado a nombre de las planificadoras y me dicen buenas tardes hello hello ah bueno ya vamos a la mudita otra vez es atractivo la muda así que no hay problema juventud mexicana estudia y capacítate no se drogas la patria espera mucho de ti mensaje de tu diputada que sigue de provincia que sigue trabajando 24-7 a favor de su pueblo vamos a las pausas comerciales letores ideliza centro ideliza centro tiene para ti grandes especiales en todos nuestros departamentos contamos con la mayor variedad de textiles para el tapizado de sus muebles cortinería cubre camas vehículos soldos y servicio de acolchados los mejores precios en colchas espumas y barra para cortinas aquí lo tenemos te enteraste en ideliza centro acabamos de inaugurar en el segundo nivel nuestro nuevo departamento de textiles para la confección de vestuarios uniformes ropa casual y de fiesta en puerto plata ideliza centro el tapicentro más grande y completo de la zona norte 809-970-0444 ideliza centro ideliza centro ideliza centro síguenos en facebook ¿se vas a volver en puerto plata o por todo el país y no tienes a quien llamar? no te confundas el mejor servicio de los restes el sindicato de tercistas nocturnos más de 20 años de experiencia confortable lotilla de vehículos y un personal altamente capacitado nuestro servicio en la ciudad solo cuesta 140 pesos viajamos a todas partes del país las 24 horas las 24 horas sindicato de taxistas nocturnos de puerto plata calle 8 número 6 sector rodilla progreso 809-586-845 y 809-586-7498 y 809-586-7498 sindicato de taxistas nocturnos nos esforzamos para servirle mejor servicio de gas a domicilio a mezquita llenamos cilindros residenciales y tanques industriales tenemos un especialista todos los sábados para chequear su equipo de gas de 8 de la mañana a 6 de la tarde y mientras llena su tanque disfruta en nuestro food shot de un excelente servicio estamos ubicados en la carretera Puerto Plata-Santiago entrada San Marcos con nuestro teléfono para el rápido servicio a domicilio 809-261-1333 809-320-8414 servicio de gas a domicilio a mezquita el mejor negocio para ti tu negocio es inversiones y solución en la calle Duarte número 49 alto el licenciado Michael Castaño te espera con todo su personal inversiones mi solución es tecnología y solución a tu alcance tenemos bienes raíces prestamos en general igual a las contables soluciones de informática vendemos todo tipo de seguros somos agencia de viaje diseños y tenemos una banca de lotería en cada esquina eso y mucho más es inversiones mi solución tecnología y solución a tu alcance licenciado Michael Castaño y su personal te espera calle Duarte número 49 alto 809-261-69 716 320 0961-261-2762 son los teléfonos de inversiones mi solución por más de 30 años la compraventa Antonio ha sido la confianza de Puerto Plata hoy por hoy seguimos brindando el mejor servicio en préstamos de corto plazo y nos adaptamos a ti convirtiéndonos en un centro financiero completo préstamos prendarios préstamos sobre vehículos préstamos sobre propiedades certificados de oro renta de cajas de seguridad nos esforzamos cada día por ofrecer más alto nivel de profesionalismo honestidad y la responsabilidad social que nos ha caracterizado por estos 30 años compraventa Antonio ¡Dos no tenemos que entrar de Puerto Plata! Raffi Sprite Shipping mudanzas en general desde los Estados Unidos a la República Dominicana entrega puerta a puerta le hacemos su presupuesto y estimado totalmente gratis garantizamos su mercancía y entrega en el menor tiempo posible estamos ubicados en los Estados Unidos en el 190 Broadway de Lawrence 978-557-8131 y en la República Dominicana Presidente Camaño donde funcionaba NIN Puerto Plata 809-261-5679 ahí puedes aprovechar y visitar nuestra tienda donde te ofrecemos una gran variedad de artículos nuevos y usados importados desde los Estados Unidos Raffi Express Shipping mudanzas en general desde los Estados Unidos a la República Dominicana en la Ferretería Frank Felipe somos los expertos en venta de artículos ferreteros todo por departamentos más amplio, más confort más facilidad y mayor variedad, ahora más moderna Ferretería Frank Felipe blogs, madera, hierro efectos ferreteros, plomería tornillos, baños electricidad y mucho más precios y atenciones inigualables contamos con el más rápido y eficiente servicio a domicilio Avenida Presidente Camaño número 5 809-586-6797 Ferretería Frank Felipe somos una empresa de prestigio con la más alta calidad en nuestros servicios Ferretería Frank Felipe totalmente renovada Negociados Evangelina Aquino dinero rápido de vivienda vehículos solares venta de electrodomésticos y motores nuevos y usados venga aproveche nuestras facilidades de pago diario interdiario semanal o quincenal usted elige el día de pago Negociados Evangelina Aquino dos locales para ofrecerte el mejor servicio calle primera número 91 Padre Las Casas al lado de Ferretería Rony 809-320-793 y nuestra nueva sucursal más amplia y con mayor confort para nuestros clientes Avenida Manolo Tavares justo número 35 después del barcón cervecero frente a la antigua compraventa Jodri 809-320-0825 Negociados Evangelina Aquino Dinero rápido y seguro Sabinza SRL cumple con su responsabilidad social y medioambiental desarrollando desde el año 2003 un programa de reforestación de ríos mejoramiento de infraestructuras en comunidades locales entre otras ejecuciones en beneficio de las comunidades aledañas en Saballo construcción del telecentro construcción de la verga perimetral de la escuela terminación de la cancha de la comunidad y la rehabilitación del club local en el estrecho el techo de la escuela y la donación de un inversor con sus baterías estos aportes nos permiten decir que Sabinza cumple con su responsabilidad social y medioambiental gracias por confiar en nosotros que quieres amueblar o remodelar tu oficina no pierdas tiempo en Seducom puedes encontrar los más finos y variados muebles de oficina escritorios credenzas sillas ejecutivas y secretariales archivos accesorios y muchas cosas más además encontrarás todo el material gastable que tu negocio o empresa necesita seducom más de lo que cree en Santo Domingo Puerto Plata y Sosnuda teléfono 809-320-0515 para más información síguenos en Facebook y Twitter seducom más en tecnología más en hogar más en útiles de oficina seducom más de lo que cree que a tu tío le lloran los ojos y tu abuelita que no puede ver el parecito que ya juega porque no tiene lente para ver la cabeza te duele muchísimo te sientes la vista dura el buen rico viejo tenemos a cuenta lo más de su COVID no es nada se acaba el problema ya todo va a estar el sueño tu copia tan sana pero no está contento se acaba el problema ya todo va a estar el sueño porque es tu cultura para que te dé por cabello falta más no esperes más venga óptico miedo más que óptica para comprar prendas electrodomésticos y muebles usados en excelentes condiciones con los mejores precios de la zona norte visita Plaza Galvez ahora con más espacio para tu mayor comodidad habilitamos nuestro segundo nivel y si necesitas dinero rápido te lo prestamos de inmediato con garantía con los intereses más bajos y mayor plazo siempre con las mismas buenas atenciones de su presidente Francisco Galvez y todo su personal abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde estamos ubicados en la avenida penetración al muelle nuevo sector Conani frente a la chocolatera industrial 809-320-0015 síguenos también en Facebook somos Plaza Galvez hoy fue el juicio de fondo seguido nombrado José García acusado de muerte violenta de la joven señora Dayana Peña acogida en cabarete a principios de año un hecho confuso ellos vivían de manera de un concubinato y aparentemente la joven Dayana consumía drogas y él no quiso dar dinero para para lo vicio se pasaron a discutir y él con un cuchillo le hirió mortalmente a la joven Dayana Peña acogida en cabarete y hoy el juicio fue seguido nombrado José García donde la fiscalía presentó la prueba del lugar pidiendo 10 años y 10 años de prisión le dieron a José García la fiscalía fue representada por las magistradas y los de esa familia y Maribel Renoso ese es el angelito mire ellos tenían un concubinato con Dayana Peña en cabarete y discutieron y la hirió mortalmente el hirió fue el abogado del diputado José Grisótono las juezas acogieron el pedimento de la fiscalía de 10 años la doctora Rosa Francis Grigliano y Rita Ventura y Venecia Rojas le contrataron 10 años de prisión nombrado José García culpable encontrado de la muerte de la joven señora Dayana Peña ¿está ahí? Dayana Peña era amiga de la de Altagracia la Peña también pero bueno ahí está la sentencia de José García condenado de 10 años de prisión repetimos hoy también fue enviado a juicio de fondos recorrido por la fiscalía nombrado Buenas tardes Hello Sí Buenas tardes ¿O qué hablamos? Le habla Abel ¿Qué? Abel Vuelto más alto Abel Vuelto más alto ¿Aló? Le habla Abel Abel ¿De dónde me habla Abel? De la calle 3 de los Núñez ¿La calle 6? De los Núñez Baja un poquito más el televisor El volumen ¿Aló? Ok ¿Me escucha mejor ahora? Se oye como con un eco allá bajando el volumen el televisor Abel Ok Ahora bien ¿De los Núñez? ¿Usted me habla? Sí La calle 3 de los Núñez ¿Seguro que de los Núñez? Sí La calle 3 de los Núñez es deción para de las casas La calle 3 ¿Usted conoce para la calle 3 a Otaviano Almonte? Mi idea Mi idea ¿Y los Núñez? ¿Usted vio a los Núñez y no conoce a Otaviano Almonte? No No lo conozco No Pues ya veo que Usted vio a los Núñez entonces ¿Por qué no conoce a dirigentes políticos del PLD a Otaviano Almonte? ¿Será porque no soy político? ¿Eh? ¿Será porque no soy político? No, no es Alameda Yo no soy político y conozco a todos un poco No es Alameda, amigo ¿Usted conoce por ahí también? Está bien Está bien ¿Usted conoce por ahí esa área a Eric González? ¿A quién? Eric González Eric González Eric González ¿Es peluquero? Sí ¿Cómo? Sí, es peluquero Sí ¿Y cómo creo que lo conoce a él? ¿Cómo es peluquero? ¿Peluquero? Sí ¿Peluquero o pelotero? No Peluquero 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 Conta cabello del casco de la cabeza ¿Usted no quiere no quiere ganar entonces? Porque Eric González es de los Núñez y es pelotero Peluquero